En uno de los partidos más mexicanos que se han disputado y con Rodolfo Cota como figura de Chivas, Pachuca sigue con su racha sin goles y no pasó del empate 0 a 0 con unas Chivas que por momentos pensaron más en la final de Copa MX. Fueron al menos tres atajadas de buen nivel las que tuvo el portero rojiblanco aunque también hay que resaltar la pifia que tuvo Franco Daniel Jara en el final del complemento, pues solo en el área no supo dirigir su cabezazo a gol y se esfumó la opción del triunfo tuzo. El dinamismo del ida y vuelta que tuvo el primer tiempo poco se había visto en el torneo. La ligereza de ambos cuadros provocó que fueran al menos tres llegadas de peligro por bando y aunque Cota fue el que brilló por sus atajadas, Pachuca pasó nervio con los disparos de media distancia. Pachuca se adueñó de la pelota y las opciones en los primeros minutos. Chucky se convirtió en la bujía pero la zaga de Chivas respondió bien aunque la fea falla que Jara tuvo con el marco abierto fue anulada por un fuera de lugar que la borró de la lista de osos de la semana. Poco a poco Chivas reaccionó. Calderón entendió su papel de acompañante de Orbelín en el mediocampo y con el gallo Vázquez detrás de ellos comenzaron a generar fútbol y terminaron por quitarle la pelota a los locales. Eris Hernández también se agregó bien al ataque rojiblanco pero fueron un par de disparos de media distancia, el primero de Calderón y el segundo de Orbelín, los que pusieron a temblar la portería hidalguense aunque en la última jugada Cota realizó una gran desviada a cabezazo de Franco Daniel Jara. Los cambios no se hicieron esperar para el inicio del segundo tiempo en el que Chivas reinició bien con un disparo del avión Calderón que el Conejo Pérez rechazó para evitar la caída de su marco. Pulido, Chófis y Michael Pérez fueron los jugadores que Almeida mandó a la cancha en lugar de Benítez, Orbelín y Calderón, aunque los dos últimos más que ayudar descompusieron el esquema de Chivas, que terminó cuesta arriba con la expulsión de Michael Pérez por un manchazo sobre Erika Aguirre que el árbitro Pérez Durán no dudó para sancionar.